Saludos tribu, les habla Cacho, vocalista de Totem, quiero invitarlos al concierto Metal Sin Fronteras 2, se llevará a cabo en Mondoloco el Chante San Pedro, este 14 de julio a las 9 pm, contaremos con la participación desde Nicaragua, de la banda Resistencia, y por Costa Rica, Heresy y Totem, las entradas ya están a la venta en el sitio web japscr.com, te invita House of Artists y Exo, los esperamos. Resistiendo, conservando, resistiendo.